Hanna, ¿qué te ha pasado? Hanna, ven, no, ven. Cuidado. Dame. Cuidado, yo te llevo. Apóyate. ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha atacado alguien? No. Mauro, ayúdame, corre. Hanna, ¿estás bien? Siéntate. Siéntate. ¿Qué ha pasado? Bendito niña, ¿pero qué te han hecho en ese sitio? No te preocupes María, solamente estoy cansada. Me han hecho trabajar en el campo y no estoy acostumbrada. ¿Cuántas horas te hacía en trabajar? No lo sé. Cuando había luz. A ver, Hanna, enséñame las manos. Cuidado. Solamente necesito lavarme y comer y dormir. Mañana voy a estar bien. Mañana no vas a estar bien, Hanna, pero no te has visto. ¿Qué te han hecho en casa de los duques? ¿Por qué no nos dicen la verdad? Mañana hablamos. Te lo cuento todo. De verdad que necesito dormir. Y lavarme. O entonces será mejor que nadie se entere de que ha vuelto. Mauro, hasta que duermen lo que tercie. Por intentar lo que no quede. Gracias, chicos. A los dos. Me voy a la cama. A ver, es que te acompañe. Gracias. No hace falta que me acompañes, María. ¿Puedo yo? Mañana voy a estar bien. ¿Sí? Sí, está fatal, chiquilla. Pero tú te has visto. María, déjala. Necesita descansar. Ayúdala a la barra de meterla en la cama. Sí. Ayúdala. Ayúdala.